Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denis Anderson y formo parte del programa 30 días para el éxito de Ariel Bariloski. Si tú eres de esas personas que realmente están buscando que tu negocio digital sea, la gente lo mire de forma profesional, entonces te invito a que te formes parte de este programa de 30 días para el éxito. ¿Por qué? Bueno, es muy simple, te llevan paso a paso, hay videos explicativos donde te dicen cómo hacer las cosas y te ayudan a poder lograr ese objetivo que tanto estás buscando. Así es de que yo te invito a que formes parte de este programa para que puedas ver resultados de una forma profesional. Gracias por ver el video.